Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 77 en el desafío 20 años. El capítulo 77 inicia con los integrantes de Omega cumpliendo con el terrible castigo de sumergirse en agua helada. Mientras tanto en Beta se preguntan si esta penitencia debilitará a Natalia y a Francisco debido al chaleco de sentencia que portan. El episodio avanza y esta vez muestran a la desafiante de la semana de Beta, quienes les ofrece a los integrantes del grupo hacerles un spa de uñas para que se relajen y que de esta forma los sentenciados puedan disfrutar del día antes del desafío a muerte. Karen por su parte decide obsequiarle a los desafiólogos la suma de 400 mil pesos a cada uno, por lo que ellos no dudan en agradecer el haber quedado seleccionados para esta escuadra. Francisco decide seguirle la idea y les hace entrega de 250 mil pesos, tanto a la mujer como al hombre que bailó el pirulino. Seguidamente Andrea Cerda se comunica con los grupos antes de la muerte y le pide a Kevin ¿Qué elija entre Natalia y Dixon? Sin embargo, él se niega a dar una respuesta. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, en donde Francisco se enfrentaría a Joifer, mientras que Dixon se enfrentaría con Natalia. Primero se enfrentaron los hombres en una dura prueba que para ganarla se requirió fuerza, agilidad, equilibrio y mucha puntería. El ganador de la prueba fue Francisco. Seguidamente se enfrentaron las mujeres en una difícil prueba que para ganarla se requirió agilidad, equilibrio y mucha puntería. La ganadora de la prueba fue Natalia. Los desafiantes eliminados fueron Joifer y Dixon. Sus compañeros se despidieron con mucha fusividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!